Sufrieron los estragos del petróleo derramado en las playas de Ancón y Ventanilla. Sin embargo, personal de surfor y voluntarios de buen corazón llegaron en lanchas para rescatarlos con redes. Incluso en las orillas también salvaron a gran cantidad de aves guaneras. Desde aquel momento, más de 200 aves fueron llevadas de emergencia al Hospital del Parque de las Leyendas. Tras casi un mes de ser atendidos, 60% de ellos han logrado sobrevivir, lo que representa una luz de esperanza para que pronto pingüinos, piqueros y cormoranes vuelvan a su hábitat natural. Este ha sido un proceso largo que empezó con la estabilización y rehabilitación de los animales, brindándole una buena hidratación y alimentación con la finalidad de mejorar su condición corporal para luego ser bañados con detergentes especiales. Que estas aves luego de pasar el triaje ya están siendo estabilizadas justo con la jeringa que le provee suero fisiológico para darle un equilibrio que corresponde a una homeostasis de su cuerpo. Para presenciar todo esto en exclusivo, un equipo de Latina Noticias fue el primero en ingresar a ver el proceso de rescate. Estamos afuera del Hospital del Parque de las Leyendas. Los veterinarios para poder ingresar a atender a las aves que han sido afectadas por el petróleo tienen que utilizar este traje especial, las botas, y vamos a continuación a ingresar para poder ver qué es lo que se realiza adentro de este lugar. Allí son muchos los especialistas que con toallas y jeringas los atienden. Es un proceso en el cual deben tener mucho cuidado cautelando aspectos de bioseguridad y para el cual anteponen su amor por los animales. Luego del proceso de secado es importante señalar que hay otro espacio en este zoológico en donde se da la etapa de recuperación. Allí encontramos a 26 piqueros en donde permanecerán un par de semanas más hasta que sean liberados pues primero deberán ser capaces nuevamente de generar su propia acera en las plumas. Y solo es cuestión de días para que ellas puedan recuperar ese plumaje innato que tienen y permeable para que luego puedan ser, pasar un examen clínico y poder ser liberadas a su hábitat natural que es el objetivo inicial. Si usted desea ayudarlos puede comunicarse al correo donaciones arroba leyendas punto go punto pe Estas aves guaneras necesitan cuanto antes regresar a su hogar libres de contaminación. Cabe precisar que estos profesionales lograron que los animales rescatados superaran las expectativas de vida, la que era de un 50% de sobrevivencia. De otro lado, mediante un comunicado Repsol aseguró que firmó un acuerdo con Cerfor y el Parque de las Leyendas para que brinde asistencia económica y técnica así como la construcción de un nuevo centro de atención de animales en el zoológico, aseguró que asume los gastos de tratamientos de rehabilitación de la fauna.